Como cada año, la plancha del Zócalo se prepara para la celebración de las fiestas patrias. Con diferentes mosaicos tricolores e iluminación que muestran a los partícipes de la lucha de independencia, los capitalinos y visitantes de otros estados se muestran entusiasmados por conmemorar 206 años de este acontecimiento. Me parece de suma importancia y de la cultura mexicana que se celebra en este tipo de fechas, y más porque habla de nuestra historia. Bueno, ha sido la costumbre desde más de 200 años casi, y ayuda a esos ritos y tradiciones y todo este culto a reafirmar la mexicanidad con los símbolos patrios y el sentido de lo mexicano, la comida, la fiesta, la música. La independencia es una época y es una fecha en la que todo el mexicano celebra, y actualmente, digo, independientemente de la estabilidad y de la situación que el país está presentando, pues sí es algo que hay que celebrarlo porque en su momento y en su, bueno, y hasta la fecha, pues nos hizo el país que somos. Esto más bien viene ya de años atrás, si nosotros tenemos la cultura del festejo en base a la administración o todo que es criticada, yo creo que no se tiene que perder esa esencia como mexicano, porque claro, tenemos muchísimas cosas que festejar. Conformado por seis estructuras monumentales, doce mosaicos, cinco pantallas con mensajes y una pieza en tercera dimensión, este alumbrado decorativo podrá ser visible durante la noche del grito de independencia y lo que resta del mes. Con información e imágenes de Eric Gómez, Notimex.